El gobierno municipal entiende que el Partido Popular muestra nerviosismo ante la buena gestión que se está llevando a cabo en el circuito de Jerez Ángel Nieto y que está generando excelentes resultados económicos gracias al plan de reequilibrio financiero 2017-2019 y deportivos con la ampliación del calendario de pruebas nacionales e internacionales de motociclismo y automovilismo. En este sentido indica que se va a reasfaltar el trazado con una mezcla nueva, más cerrada, para poder acoger pruebas internacionales de primer nivel de automovilismo, actuación que se hace necesaria en función de las negociaciones que se están manteniendo con promotores de este tipo de eventos deportivos. El Ejecutivo local recuerda que si el asfaltado se hubiera hecho mal en 2017, como dice el PP, habría que invertir otra vez un millón de euros en un nuevo proyecto y eso no va a suceder. Además, señala que este último asfaltado está en periodo de garantía y que la pista recibe los elogios de los pilotos, siendo prueba de ello que se han batido récords de tiempos. Desde el Ayuntamiento se avanza que está previsto realizar más actuaciones globales en el circuito en los próximos dos años. En cuanto a la propuesta de ampliar el paseo de la fama, se manifiesta que a diferencia de la manera de actuar del PP, sin tener en cuenta las opiniones de la ciudadanía, el Gobierno Municipal creó el Consejo Local del Motor, foro en el que se ha manifestado en varias ocasiones que no gustaba la ubicación en la avenida Alcalde Álvaro Domecq por falta de visibilidad.